Ay, yo quiero poner un castillo en tus manos, quiero regalarte la luna y el sol Yo quiero llegarte cantando y cantando, a ver si me entregas un poco de amor Ay, déjame encontrarte, por Dios no te contas, no hagas más difícil tu felicidad Tú puedes robarte y vivir ilusiones, y amor como el mío no vas a encontrar Ay, amor de mi juventud, dame un beso y esperes más Ay, amor de mi juventud, dame un beso y esperes más No me dejes llorar por ti, con un beso al fin me consolarás No me dejes llorar por ti, con un beso al fin me consolarás ¿Dónde están aquellas cartas? Ya te creí, ni siquiera una respuesta